Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a hacer un pequeño curso de bolsillo, rápido, como para tener nociones generales de lo que es la colorización en televisión. Bueno, en primer lugar, debemos poner el monitor en normal. Todos los monitores que tengan que ver con la transmisión de la cosa pública, tienen que estar regulados con respecto al color y al audio en normal. ¿Por qué? Porque vamos a darle la libertad al cliente, al consumidor, a que pueda regular los colores como él quiera. En primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo balancear la cámara? Tenemos el mito de usar un papel blanco para balancear la cámara y vamos a ver que no sirve eso. La cámara en realidad tiene dos balances nada más. Balance para in, que vira al color cyan, y puede balancearse para out, para afuera, que va a tirar a los colores cálidos, al rojo, al naranja. No existe otra cosa. Por más que pongamos un papel blanco, si tocamos dos pasos de ese botón y estamos, por ejemplo, en out, volveremos a estar en out por más papel blanco que pongamos adelante. Antiguamente, las cámaras muy primitivas, las cámaras primitivas, utilizaban un papel blanco para poder balancearse. Ya eso no es así. Las cámaras digitales, las cámaras profesionales especialmente, traen solamente dos pasos de balance. Una vez que tocamos el botón, está en in y otra vez que tocamos el botón, está en out. Si la cámara está en in, por ejemplo, y ponemos un papel blanco adelante y tocamos otra vez el botón, por más papel blanco que tengamos adelante, la cámara pasó a estar en out. O sea que pasa a los colores cálidos, por más papel blanco que tengamos adelante. El papel blanco no va a darle el balance a la cámara. El balance se lo va a dar el botón que toquemos, que solamente tiene estos únicos dos pasos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Regularlo según la situación lumínica que tenemos. Si estamos adentro, enfocamos a una pared blanca y vemos cuando está en in, que se ve más blanca y se va a poner más naranja cuando la cámara esté en out. Pero no es que la pared blanca va a hacer el balance. El balance no va a ser el botón. Y este botón tiene dos únicas posiciones. Eso vamos a aclararlo y estamos viendo. En segundo lugar, si editamos, por ejemplo, en Eivi, yo además soy colorista, debemos trabajar con histograma y vector copio. El vector, el vector copio, lo que hace es regular los colores. La comunidad internacional de color, la CCIR, justamente en Eivi, nos pone una herramienta para poder tildar, para trabajar dentro de lo que se llaman colores legales. ¿Qué son los colores legales? Los colores legales son justamente, y esto ha quedado por convención internacional, cuáles son los colores que el ancho de banda transmisible nos va a permitir y cuando estamos saliendo de lo que llamamos el área de seguridad. O sea, que si trabajamos con este vector y marcamos el tilde de la CCIR, justamente, no podemos nunca escaparnos de esos colores legales, porque justamente la herramienta no va a permitir que salgamos justamente fuera de gama. Yo recomiendo trabajar en Eivi, con el vector, marcando el tilde justamente donde la CCIR nos limita, justamente el cuadrante de color, y no nos va a permitir, por más que querramos, salirnos dentro de la gama de color. Es muy importante luego analizar un histograma y ver la diferencia, saber interpretar un histograma, y ver qué diferencia hay entre los colores legales y los colores ilegales. Los colores ilegales son todos esos colores saturados que en realidad, por más que los llevemos en nuestro monitor a la gama que querramos, el ancho de banda transmisible, no lo va a transmitir, por más que nosotros lo veamos en nuestro monitor. En tanto, si trabajamos marcando con un tilde, donde la CCIR nos marca la limitación de colores legales, por más que manejemos la rueda del vector y nos vayamos de límite, no va a irse de límite, porque justamente por esa herramienta está limitado, y no vamos a poder salirnos del cuadrante de lo que son los colores legales. Entonces, dos recomendaciones. Una es trabajar con luz, porque la luz va a ser la que aparece, va a ser la que haga que aparezcan toda la gama de colores. Dos, balancear la cámara, no usar papel blanco, sino usar el botón de balance y estar seguros que estamos en out, cuando estamos afuera, y en in, cuando estamos adentro. Enfocamos a una pared blanca, tocamos el botón de balance de blanco, y vemos, cuando la pared está blanca, está en in. Si vemos que la pared se pone un poco naranja, está en out. Y no debemos olvidarnos que cuando estamos afuera, debemos poner la cámara en out, y cuando estamos adentro, poner la cámara en in. A veces trabajamos al revés. En noticiero, que pasa mucho esto, la mayoría de las notas salen color cyan, porque esa cámara fue regulada dentro de estudio, en in, y la cámara en in, la sacan a la calle y por ponerle un papel blanco, creen que le están cambiando el balance, y no le están cambiando nada. El papel blanco no cambia los balances. Lo que cambia el balance de blanco es el botón del balance de blanco que hay que tocarlo. Botón, que por última vez, vuelvo a repetir, tiene dos posiciones nada más. In, y si tocamos de nuevo, out. Y eso lo podemos comprobar, como va cambiando el color cuando enfocamos algo blanco. Entonces, para terminar, el papel blanco para qué sirve. El papel blanco puede servir, sí que puede servir. Cuando estamos en la calle, ponemos un papel blanco frente a la lente, y tocamos el balance de blanco. Y tocamos dos veces. Una veremos que se ve más blanco que el otro. Si tocamos la segunda vez, y el papel se ve medio naranja, en la calle debemos trabajar así, en out. Si tocamos otra vez, y el papel obviamente se va a poner blanco, esa cámara está en in, para trabajar con luminancia en interiores. Bien, último caso. Vayamos al ejemplo que estamos trabajando en un shopping donde se mezclan los colores. Donde tenemos techos de vidrio, donde entra el sol, pero que además tenemos luminancia. ¿Cómo debemos trabajar ahí? Ahí deberemos trabajar en out. Estamos trabajando en un interior, pero tenemos que regular la cámara en out. Esto me lo han preguntado muchos colegas, y es una pregunta bastante inteligente, porque hay situaciones en que la situación lumínica llega a ser una mezcla de ambos casos.